Mi tío de Catalancia nos hacía agarrado que estos reyes, cuando estábamos comiéndonos el roscón de reyes, le tocó la haba y se la tragó. Un padre, le mostró un flan de la cosoneta, su hijo es muy inflado. Extraordinario. Un tío en un semáforo, le pido hasta el Paravisas a ti. No, por lo menos, cuando arranca la moto, hace la moto. Me lo ha dejado, en cinco minutos me lo ha dejado. Y bueno.